Pregunta por favor. Paulo, ¿qué se puede decir un poco en esta locura de partido que ha tenido momentos para todos y situaciones para que ocurriese de todo? Bueno, buenas noches. No, la verdad te vas con esa sensación de marca, que se te va esa distancia que teníamos en la tabla, ese punto de oro que era para nosotros en una de las últimas jugadas. Y después, momento del partido, no sufrimos el partido, no es que Valencia tuvo varias chances de gol, ni creó tantas chances de gol, era algún centro que venía de lado y sufrimos más capaz que por la bola parada. Pero bueno, yo creo que fue buen partido, lástima que no supimos aprovechar alguna chance que tuvimos clara y nada, y después algún detalle que en estos partidos son letales y nada, pensar para adelante. Dentro de dos días de nuevo tenemos otro partido importantísimo en casa y nada, más que nada preparar la cabeza. ¿A qué detalle te refieres exactamente? Creo que has citado un detalle. Detalles, sí, siempre en el partido hay detalles, pierde el balón un compañero, alguna marca que no llega, algún cierre que no hay, una agresividad en la marca, una pelota perdida, siempre hay detalles. Como nosotros hicimos el gol en un detalle de ellos, lo aprovechamos. Y es eso. ¿Te ha lastrado mucho quedarte muy pronto con solo una ventana de cambios? ¿Te ha marcado un poco la gestión de la segunda parte? Sí. Sí. Iban a venir dos cambios en el segundo, cuando hacemos el de Javi por Yamik, pero bueno, pasó algo que después voy a ver qué pasó, se demoró un cambio. Obviamente por lesiones se tiene que hacerlo rápido y pasa. Pero ahí venía un compañero más que después voy a saber bien qué sucedió. Pero bueno, lamentablemente pasa eso, por lesiones no tenés ventana para hacer cambios. Hola, mister. Aquí José Luis Sánchez en directo para la Radiotelevisión Pública Perapunt Valenciana. Quería preguntarle, en la previa usted dijo que eran importantes los primeros minutos del partido aprovechar ese posible nerviosismo del Valencia delante de su afición, que ahí podían pasarlo mal, se ha cumplido, han aprovechado un fallo garrafal en defensa para marcar el primer gol, pero la afición ha apoyado al equipo desde el principio. ¿Cómo valoraría hoy el factor Mestalla para su equipo? No, tuvimos el momento que aprovechamos al principio, después un momento, sí, se sentía pesado para ellos, la afición empezó a caer en el primer tiempo, ahí lo podíamos haber aprovechado un poco más. Pero a ver, son partidos, se dio así, se dio así. Si repasás el partido y me decís hoy Valladolino no merecía quedarse sin nada, por más que ellos llegaban por afuera o alguna pelota parada, pero no había chance de gol del rival. Entonces te llegan dos goles fugaces y nada, te quedás con ese sabor muy amargo, pero me quedo con la entrega del equipo, con lo que venimos hablando, el equipo es competitivo, compite, hoy el equipo está vivo, está compitiendo, estamos bien posicionados en la tabla por encima de los rivales directos, tenemos que aprovechar eso, sabemos que vienen partidos durísimos y estar preparados hasta el último partido, saber sufrir esta derrota rápido y ya pasar, dar vuelta a la página y pensar en el que viene. No, empezó a empujar ahí a lo último, el primer tiempo le cayó mucho, ese momento creo que era el nuestro, para marcar el segundo, para ir un poco más, animarnos un poco más. Pero sí, el segundo tiempo sí empujó, los últimos minutos empezó a empujar y se sintió, pero bueno, nada, el otro mundo, estoy acostumbrado a otro empuje mucho más grande, vengo de Brasil, de Cruzeiro, un equipo gigante, y ahí el empuje te tiembla al piso cada vez que salta, es lindo, así que nada, felicitaciones para ello. Buenas, Mr. Javier Teruel, para el Cresor Deportivo Valenciano en directo, quería ver como técnico rival, cómo ve al Valencia, es decir, un equipo que está sufriendo por salvarse, ¿cree que sigue siendo candidato claro para descender? No, estamos todos luchando, Valencia tiene grandes jugadores, tiene una calidad impresionante, hoy en día están sufriendo de eso, pero no, nosotros nos fijamos en nosotros, todo lo que estamos ahí abajo la tenemos que luchar, tenemos que hacernos fuertes mentalmente y como equipo, y ir partido a partido, y va a ser hasta la última fecha, hay que lucharla, y bueno, pasa que hoy te vas con esa sensación que este punto era oro para nosotros, no se te puede ir el partido así, pero después estamos todos para lucharla, desde el puesto 14 para abajo hay que lucharla. Te quería preguntar si en la jugada del segundo gol, ¿crees que el equipo falla, digamos en la gestión de querer salir muy rápido, no sé si peca de exceso de ambición, que ahí llega la pérdida, tener menos efectivos después? Puede ser, puede ser, todo puede ser. Siempre con un gol del rival, en general hay algún detalle tuyo, en general, un 99% de los goles vienen de un detalle del equipo que recibe el gol. Hay goles que son virtud del rival, el remate fue virtud del, capaz que lo podíamos evitar antes, capaz que todo eso puede ser, pero acá lo más importante es puerta para adentro, ser un equipo fuerte y nada, y estar bien, estar bien porque hoy el equipo vino acá de visita, se plantó y podíamos haber llevado los tres puntos tranquilamente. Me voy a quedar con eso, me voy a quedar con cómo compitieron, me voy a quedar con lo bueno del equipo, y puertas para adentro vamos a corregir algunas cosas para que el próximo partido no suceda de nuevo. Masip te ha explicado qué hace en el gol, en el primero, has hablado con él del primer gol, que da la sensación que protege el palo y no mide bien, no sé si lo has hablado con él. No, no, no lo hablé con él, no, eso son cosas que pasan, no, no lo hablé con él. Muchas gracias. Buenas noches a todos, empezamos la prensa, recordamos, nombre, apellido y medio, Héctor. Hola, Vister, aquí, enhorabuena por la victoria, la pregunta es muy sencilla, ¿qué ha sentido con el gol de Javi Guerra? ¿Qué ha cambiado todo lo que en el minuto 5 parecía negro, incluso ha habido mucho nerviosismo al equipo y la grada en la primera parte? Gracias. Pues ha cambiado lo que es el fútbol al final, ¿no? Yo creo que cuando tienes un partido tan complicado como el de hoy, por muchas cosas, por lo que ha ido pasando el partido, porque la primera parte nosotros hemos estado imprecisos, no hemos encontrado el ritmo que requería el partido, y las situaciones que han ido pasando te ponen en dificultad, la gente también, lógicamente, cuando vas perdiendo en casa, también está nerviosa, está frustrada por el resultado, y ese gol para nosotros es cambiar un poco la dinámica, es decir, ser que el equipo ha demostrado que es capaz de cambiar situaciones de dificultad, remontar un partido complicado, hemos tenido paciencia en el transcurso del partido, porque hemos hecho 1-1 y luego tampoco nos hemos desorientado en cuanto a volvernos locos para buscar 2-1, sino que hemos tratado de buscar tener energía hasta el final y muy contento por todos, por nuestros aficionados, por nuestros jugadores, porque lógicamente un resultado así siempre ayuda, pero por otro lado, también pensando que son 3 puntos muy importantes, pero que esto sigue y que tenemos que seguir en la misma dinámica, pero hoy hay cosas muy positivas y hay que ponerlas en valor. ¿Por qué el cambio de la primera a la segunda parte? ¿Por qué el equipo empieza tan mal? Incluso parecía que iba a ser muy complicado ni siquiera empatar y en la segunda parte ya hemos visto otra cosa, no es que haya sido nada del otro mundo, pero sí hemos visto otro Valencia. Bueno, pues porque al final esta situación es difícil de gestionar las emociones y nosotros sabíamos que teníamos una muy buena oportunidad después de haber regalado en Elche y si las cosas van bien, pues todo te ayuda, y siempre el partido está abierto y sabes que en casa vas a tener tus momentos, y yo creo que ese gol nos ha puesto muy nerviosos, muy inquietos, hemos tenido imprecisiones no habituales, el equipo estaba un poco temeroso, por encajar el gol y luego lo que ha continuado, creo que hemos hecho un cambio en el sistema en la primera parte, que ya hemos pasado el 4-4-2, nos ha estabilizado un poco más en el partido, buscando un poco tratar de ser más presionantes con el 0-1 y luego en el descanso, la verdad es que lo que hemos tratado de hacer es primero tranquilizarlos, porque creo que es importante para jugar al fútbol, para afrontar cualquier situación, hacerlo desde la calma, desde la confianza, desde la tranquilidad, ellos lo han entendido así, y luego lo que significa esta camiseta, empujar, 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 a veces te puedes equivocar, pero tienes que seguir insistiendo, el equipo ha sido capaz de empatar el partido, y lo hemos mantenido vivo hasta la parte final, que yo creo que ha sido un final fantástico, pero por otro lado, también es verdad que alguna vez, también nos tiene que tocar a nosotros, una situación en la que, nos pasen cosas positivas, y creo que ha sido un ejercicio la segunda parte, de fortaleza mental del equipo, de sobreponerse a dificultades, de nuestro público como nos ha empujado, y de nuevo Mestalla, pues hemos demostrado que juega, y que hay mucha magia en este campo. Bueno, el míster Nacho Sánchez de Relevo, le quiero preguntar, ¿cómo se ha sentido usted? Hoy hacía 21 años también de una remontada, el equipo empezó perdiendo 0-1, y remontó, evidentemente el objetivo era otro, este Valencia es totalmente otro, pero ha sido una remontada también, supongo muy bonita, usted ha estado en las dos, ¿cómo se ha sentido? ¿Se ha emocionado? Bueno, han ido pasando cosas en el partido, que desde luego, que no invitaban, porque la primera parte ha sido complicada, pero es verdad que es una fecha fetiche para mí, por lo que significó, a nivel personal, y luego también para el Valencia, porque nos dio la posibilidad de remontar aquel partido con el Español, y bueno, las cosas que han ido pasando en el partido, sobre todo la primera parte, en la que no nos ha salido nada, que hemos estado imprecisos, siempre dices, cuando hemos llegado al descanso, dices, ha pasado lo peor, y ahora vamos a sacar nuestra mejor versión, y creo que lo hemos conseguido, y lógicamente, una de las claves que nos ha impulsado, ha sido seguir creyendo hasta el final, y nuestra gente, nuestro público, que se ha volcado con el equipo, le hemos metido el corazón, que es muy importante, y sobre todo el empuje de Mestalla, ha sido clave para dar la vuelta a la situación, y yo he sentido una gran emoción, por muchas cosas, porque cuando tú lo sientes como yo lo siento, pues dar la vuelta a este partido, es muy importante por muchas cosas, pero realmente, ha sido una emoción tremenda, porque estamos sufriendo muchas dificultades, las cosas no salen, llevamos mucho tiempo trabajando, para que llegara un día, una de estas oportunidades, y las aprovecháramos, y aunque no hayamos conseguido nada, más que seguir en la pelea, pero son pequeños inputs positivos, que te ayudan a seguir creyendo. Buenas noches, Pau Pardo del Perico Superdeporte, me gustaría saber, ¿qué le ha dicho al Jorres al descanso, más allá de esa estabilización táctica, con el cambio del 4-4-2, para que pasaran, de la versión timorata, de la primera parte, en la que les costaba más ganar duelos, les costaba más, quizás también la toma de decisiones, a una segunda, en la que se les ha visto bastante más determinación, a la hora de tomar decisiones, ir a las disputas, etcétera, y luego, si cree que esta victoria, por cómo se produce, y por ser un rival directo, puede ser un punto de inflexión, de cara al resto, al final de temporada. Muchas gracias. No, nosotros sabemos que tenemos que ir partido a partido, es un partido, para nosotros era muy importante, porque, no sé, alguien me ha comentado antes, que el equipo llevaba casi un año, sin ganar, dos veces seguidas, el partido pasado, rompimos una racha también, de toda la temporada, sin hacer, portería cero, al final son situaciones, que son las que te hacen, la posibilidad de sumar puntos, y eso al final, es el trabajo, la existencia, y realmente no, lo único que hemos hecho, es seguir en la pelea, pero, son cosas que, que nos tienen que ayudar a, a crecer, a mejorar, y, y evidentemente, el, el mensaje del, del descanso es, es tratar de cambiar cosas, eh, de ir hacia adelante, de buscar el partido, de tratar de primero empatarlo, porque muchas veces, cuando vas perdiendo, te precipitas, y, y lo que haces es encajar el segundo, y el partido se rompe, que nos ha pasado ya en otras situaciones, porque llevamos vividas muchas experiencias, que nos pasó el día del, del Sevilla, y luego tratar de llegar a la parte final del partido, con energía, que nos lo han dado los últimos, los últimos cambios, y, el empuje de nuestra afición, que ha sido hoy, fundamental, como ya, me había dicho desde el minuto uno, que, que llegué aquí, ¿no? que la clave para nosotros, es que en casa, fuéramos contundentes, y pudiéramos sumar de tres, ¿no? Entonces, esto es seguir, seguir trabajando, pero, bueno, también podemos disfrutar, aunque sea un ratito, Hasta que nos centremos en el siguiente partido. Sí, míster, aquí, a su derecha, Sergio Geán, directo para Valencia Capital Radio, por lo que dice, ese cambio de primera a segunda parte, ¿qué solución da, qué puede hacer, qué se puede hacer desde el cuerpo técnico, para enchufar el equipo desde el principio? Porque más allá de la calidad de la plantilla, que está claro que es la que es, entiendo que a nivel de actitud, a nivel de compromiso, ahí está la clave para que el Valencia salga, ya, desde el primer minuto enchufado. Sí, pero es un poco lo que te decía antes, la gestión de emociones, no es sencilla, porque aquí, dentro de ese vestuario, hay muy buenos jugadores, y jugadores con experiencia, y jugadores que han vivido cosas, muy buenas en el Valencia, entonces, pues a veces las cosas no salen, eso te lleva a no estar en tu mejor versión, luego, es verdad que el ambiente, pues si hay dificultades, pues es normal, la gente se crispa, ha habido un ambiente un poco complicado, la primera parte, pero es que estamos en el Valencia, el Valencia es tan grande, que ellos tienen que entender, que no podemos nunca bajar la cabeza, que no nos rendimos nunca, que vamos a competir hasta el final, y el descanso del mensaje era un poco eso, vamos a buscar el partido, vamos a tratar de cambiar cosas, vamos a meterle otra energía, y todas esas dudas de la primera parte, pues al final cuando tiene la suerte de hacer el 1-1, pues cambia, además hemos hecho una acción, que realmente, es verdad que el portero, tiene parte de, de situación, digamos, en la que tiene error, pero hemos hecho un gol a valor parado, que, que, que es algo importante para, para mantener entre los partidos, y eso nos da la posibilidad de hacer luego el, el 2-1, entonces, tenemos que seguir en esta, en esta línea, y, y saber que nuestros partidos, tienen que ser continuos, desde el 1-1 hasta el 90, que no podemos permitirnos el lujo, de tener, fases en las que no, no estamos bien, o no estamos todo lo metidos, que tiene que estar, que no, yo creo que no es una cuestión de actitud, ni de tal, sino de la situación propia que tenemos, que estoy convencido, que estos jugadores, en otra situación, pues seguramente, eh, estaremos hablando de otra cosa, pero es que esto, es así, y tenemos que tratar de seguir gestionando eso, para seguir creciendo. ¿Qué tal Rubén? Javi Teruel, para Caruso del Deportivo Valencia, en directo, enhorabuena por la victoria, lo primero, decía usted, que hacía mucho tiempo, que el Valencia no ganaba dos partidos seguidos, hace casi más de un año, eh, lleva en el cargo, más de tres meses aquí en el, en el Valencia, estamos viendo ya un Valencia, con la mano de baraja, es decir, esto es lo que usted quiere, que veamos en el entreno de juego? Bueno, lógicamente aquí, lo que quiere uno, como todos los entrenadores, es ganar partidos, y competir los partidos, y estar en los partidos, yo estoy, eh, trabajando con esa idea, desde, desde que llegamos aquí, lógicamente los procesos, te ayudan en el tiempo, ¿no? Porque, creo que no es fácil cambiar dinámica, sobre la marcha, eh, y ahora, bueno, pues hemos conseguido ahora, salir de esta situación un poco, pero nos queda todavía mucho por delante, tenemos, el domingo tenemos ya un rival directo, otra vez en una situación, igual que la nuestra, y tenemos que tratar de, de hacer las cosas bien, de competir, en cada partido, eh, y, yo lo que he tratado de transmitirlos a ellos, es energía positiva, en cuanto al querer, en cuanto a lo que significa, la camiseta, lo que te da esta camiseta, la exigencia que tenemos que tener, en cada partido, y cuidar los detalles, ¿no? a veces sale bien, y otras veces, pues no tenemos esa fortuna, pero, creo, creo que hoy, si se ha demostrado que, que, que el mensaje que mandamos es de, de empujar, de querer, de creer, hasta el final, y, y, hoy hemos conseguido una, una gran victoria, pero esto sigue. Aquí Pipo, enhorabuena, Fran Guaita, Cadena Ser, parte del problema que el equipo ha tenido este año, seguro que tiene que ver con, con algo emocional, con algo de bloqueo, muchos son muy jóvenes, aparte de los tres puntos, me interesa mucho, el, el valor que crees que tiene ganar hoy, y ganar así, eh, porque estoy convencido que les habéis dicho muchas veces estas semanas, podéis, creed, es posible, pero no salía, pero no había un partido como el de hoy, en lo que queda, que queda mucho, porque faltan todavía, ocho o nueve puntos, por lo menos, para estar tranquilos y ser felices, ¿qué valor le das a haber ganado hoy? ¿Vas a poner de ejemplo mucho este partido? ¿Vas a recordarles que pueden, que es posible? Gracias. Sí, yo, siempre trato de, de mandar un mensaje positivo, en cuanto a la exigencia, pero es verdad que también necesitas, que haya cosas, que pasen, que suceden, y que te haga más fuerte, ¿no? Y yo creo que, veníamos, por momentos, nos han pasado cosas, positivas, el equipo había reaccionado en partidos, el, por ejemplo, el partido del Rayo, también la segunda parte, fue muy buena, generamos, eh, pero es que, todo esto, se traduce, todo, es más importante, cuando tienes la suerte de ganar, como lo hemos hecho hoy, ¿no? En la parte final del partido, con la intensidad que, que hemos puesto en los últimos minutos, con la paciencia que hemos tenido para, tratar de encontrar esa situación, de poder ganarlo, y al final, esto, como tú bien dices, es, es emocional, pero, que te pasen estas cosas, creo que ayuda a que podamos crecer, a que podemos encontrar, eh, nuestra mejor versión, y sobre todo, transmitir a los jugadores, que a veces, las cosas se ponen en contra, pero que se pueden dar la vuelta, desde el trabajo, desde, eh, desde saber, en dónde somos fuertes, eh, y que el fútbol, cambia, si, si tú tienes esa mentalidad, y yo creo que es algo que yo les trato de, de transmitir siempre a ellos, que esto, es, eh, cuidar cada detalle hasta el último momento, y hoy, el último momento, nos ha dado la opción de, de que el partido caiga a nuestro lado, otras veces ha pasado que, eh, por ejemplo, el partido de Getafe, que el partido estaba 0-0, y la última acción, perdemos un punto, pues, hoy hemos mantenido esa, esa tendencia hasta el final del partido, y bueno, ganar es, nos sale muy bien, pero tampoco hay que, eh, digamos, lanzar las cámaras a vuelo, estamos en la pelea, tenemos que seguir, es un partido bueno, importante para nosotros, a nivel, sobre todo, psicológico, también para nuestra afición, eh, que nos caigan las cosas de nuestro lado, y, y seguir adelante. Así, mister, José Bisánchez, en directe, per a punt, per a la RTVE Pública Valenciana, volia preguntar-li per Javi Guerra, per ese gol final, no sé si ha pogut parlar amb ell, quina valoració fa dels últims minuts, què ha jugat, i com se gestiona, a nivell mental, emocional, tot el que li va a pasar pel cap, avui, i els pròxims dies, després d'este gol, a un chico tan jove. Bueno, al final, estos, estar preparado para el momento, en el que te toca, y, y hacer las cosas bien. Además, ha tenido, eh, Javi, esa acción en la que ha creído hasta el final, y ha sacado un, un gran chup que nos da la victoria, y yo lo que le recomendaría, es que vaya a apagar el teléfono, que se fuera a su casa, le diera un abrazo a sus padres, o a su gente, y demás, disfrutada del momento, pero que esto sigue, esto es, esto es, hoy, mañana, pasado, cada día, y que tiene que seguir trabajando, seguir creciendo, y lógicamente, pues hoy le tiene que dar mucha confianza a esta situación, eh, que ha vivido, y también se da cuenta un poco de lo que, de lo importante que es, y lo que significa esta, esta camiseta, y, y que tienes que, que creer siempre, hasta, hasta el final. Hola, míster, enhorabuena, Eduardo Estevedo Onda Acero, eh, volviendo a esos, eh, 21 años que hace, aquella noche mágica, contra el español, yo recuerdo que tú hablabas de que, esa noche te hubiera gustado, abrazar a Mestalla, hoy te hubiera gustado abrazar a Mestalla, como, como aquella noche, ¿te recuerda el ambiente, al de aquella noche? Bueno, yo creo que el momento del gol, ha sido una emoción, tremenda, yo desde que estoy aquí, quizá el momento más, más potente, ¿no?, que hemos vivido, por la situación, por cómo se ha dado el partido, por, por lo que venimos sufriendo ya de tanto tiempo, por lo importante que era esta victoria para nosotros, y, bueno, pues en ciertas cosas, me ha recordado a, a ese, a ese partido, y sobre todo, como, como la gente estaba en ese partido, ha estado en el partido de hoy, hemos vuelto otra vez a, a tener a nuestra gente al lado, en un partido complicado por horario, eh, por la dificultad de, 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 de poder venir a las siete y media, que mucha gente trabaja, y la, la, nuestra afición ha vuelto a demostrar, el, que Mestalla juega, que, el nivel de afición que tenemos, y que, y que ha sido un día mágico, la magia de Mestalla, para mí, otra vez ha, ha vuelto a, a participar, y nos ha ayudado mucho en, en conseguir este resultado. Buenas, mister, quería preguntarle por Diacaví, y, ya no solo, ya no por el error directamente de hoy, eh, le preguntaría más, cómo tratar de Diacaví, para que estas cosas no le pasen, porque, el historial del chico es el que es, para lo bueno y para lo malo, y la pregunta es, si, si se puede trabajar con él, para que no le pasen, ese tipo de desconexiones, que al final el equipo, penaliza recurrentemente, y un pequeño detalle sobre Javi Guerra, ha dicho en Twitter, Hugo Duro, que no metió ningún gol en los entrenamientos, no sé si puede confirmar, que Javi Guerra no metió ningún gol en los entrenamientos, y hoy se lo hace Mestalla. Bueno, lo importante es que le haya metido hoy, ¿no? Pero en fin, no, más allá de la broma, esto, lo que me preguntaba, si un poco al final era, eh, ¿eh? ¿Por Diacaví? Ah, sí, por Diacaví. Pues esto es, esto es el fútbol, puede ser que durante un partido, te sucedan cosas, y hoy, para mí, hoy ha demostrado que a pesar de la dificultad, de lo que le ha pasado al partido, porque ha sido un error, que te puede pasar, en un partido de fútbol, cuando estás jugando, cómo se ha levantado, cómo ha crecido en el partido, cómo ha ido mejorando en el partido, y no le ha afectado, eh, en el momento importante del partido, incluso ha tenido la suerte de hacer el, el empate, y esto es, esto es lo que yo les, les digo a ellos, ¿no? Que en el fútbol pueden pasar cosas, pero que tenemos que estar preparados, para, tratar de, 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 de vivirlas, de sentirlas, y de cambiar las cosas, que no, hay errores en el fútbol, y lo importante es que cada vez que te caes, vuelve a levantarte cuanto antes, esto, esto sigue, ¿no? Y lo importante es su rendimiento, está jugando, creo, a un, a un muy buen nivel, en, desde que yo estoy aquí, y este error a mí no me cambia la opinión, es una situación puntual, en la que no, no ha medido bien, y, y nos ha condicionado el partido, pero, su respuesta ha sido magnífica, y, forma parte del, del juego. Última, Paula. ¿Qué tal, mister Paula Erín, de la agencia de Fere? Quería preguntar por el rival, por el Valladolid, porque Petzolán ha dicho que, perfectamente, se podrían haber llevado los tres puntos, pero que han sido dos goles fugaces, y que al final, por detalle, se decía el partido, ¿cómo cree usted que eso ha sido así? ¿Cómo ha sido su visión del rival, y también del partido? Gracias. No, bueno, yo creo que, ha condicionado mucho el primer gol, ¿no? Pero ellos, venían aquí a jugar, sabiendo, eh, que el paso del tiempo, la crispación, que, que genera, pues que, que el partido esté abierto, en nuestra afición, que es normal, porque al final, la afición lo que quiere, es que en el minuto 30, vayamos ganando, 3 a 0, que es una cosa normal, ¿no? Pero el fútbol, tiene estas cosas, y ellos han tratado de buscar, su, su partido, y es verdad que, que por momentos, han jugado bien, han combinado bien, pero, la segunda parte, creo que hemos sido muy superiores, en todos los sentidos, hemos generado, en alguna situación, también hemos podido hacer antes, el gol, hemos, eh, llegado por fuera, hemos jugado por dentro, hemos sacado acciones, hemos, tenido varios disparos, hemos tenido alguna acción, algo parado también, con, 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 con peligro, y, creo que la segunda parte, esa, o la acción esa del larguero, que creo que es un, si no me equivoco, un fuera de juego previo, ellos tampoco han tenido muchas situaciones, es que, si lo analizas realmente, el Valladolid hoy, no nos había generado mucho, en, en, en nuestra portería, lo que pasa que, es verdad que esa acción inicial, nos ha penalizado, y sí que nosotros hemos generado, para, para ganar el partido, esto, forma parte del juego, hoy la suerte, en los minutos finales, ha caído a nuestro lado, pero también es verdad, que lo hemos buscado hasta el final, y conseguirlo, pues no sabe, no sabe muy bien a todos. Vale, pues muchas gracias, buenas noches a todos. Gracias.